El actual gobierno y la legislatura de oposición han mantenido el modelo correísta, pero algunas cosas sí que cambiaron. Así tenemos que el presidente Lenín Moreno tuvo el coraje de reestablecer la libertad de expresión que algunos, casi todos, dicen respetar, pero esos mismos algunos, esos mismos casi todos, solo de los labios para afuera. La pesadilla que vivieron los medios durante una década fue terrible. Recordemos las órdenes que se dictaban a grito pelado en las sabatinas. El día 6 de mayo y esa infracción electoral, Vistazo saca toda una publicación, votar no, señalando las preguntas donde hay que votar no. Descarada infracción electoral. Vamos a ver si alguien se atreve a poner de cascabel al gato, porque esa infracción debe ser multada, esa revista, ¿verdad? Jorge Alviar, abogado, defensor de la revista Vistazo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, señor Lenín. Gracias por la invitación. Estos desplantes quedaban retumbando en el vacío o se convertían en órdenes indirectas o directas que violaban el régimen de derecho? Mire, era una forma de orden que se hacía y creo que pensando lo que ocurrió en el pasado con un presidente que se quejaba en su entorno diciendo que no tenía amigos que lo defiendan de los ataques a la prensa y al día siguiente pues el periodista que lo criticaba terminaba apaleado. Bueno, en este caso directamente él pedía que se sancione a los medios y ya lo había hecho anteriormente con el diario La Hora, donde se había planteado una acción por rectificación. En este caso estaba claro que fue una orden porque la persona que planteó la acción contra Vistazo fue luego premiada como gobernador de Cotopaxi a los pocos meses. Y claro, ante la decisión de primera instancia de la jueza Jimena Endara, que encontró que Vistazo no había cometido ninguna infracción porque la ley no prohibía a la fecha de la publicación las opiniones en los editoriales, el presidente también repudió ese fallo. ¿Qué fue lo que ocurrió en esa primera instancia con ese primer fallo que le dio la razón a la revista? Bueno, en ese fallo la doctora Endara, que fue la ministra que tramitó la primera instancia, encontró en el expediente que a la época el Código de la Democracia no prohibía la publicación de editoriales como opiniones y que no constituía una publicidad electoral ese tipo de publicación y por tanto decidió que no había infracción y declaró la inocencia de Vistazo. Dos cosas doctora Endara, ¿la orden de Correa fue antes o después de esa absolución en primera instancia? Y segundo, ¿qué le pasó a la doctora, a la jueza? Bueno, la orden fue antes, fue a continuación de la publicación del editorial. Quince días después se presentó la denuncia. ¿Qué pasó después con la doctora Endara? Desconozco, pero lo que sí le puedo decir es que la corte fue renovada nueve meses después. Y hasta que no se renovó la corte, dentro de un concurso que fue cuestionado, pues no se tocó el fallo. No se tocó a pesar de que insistíamos constantemente que haya una resolución. El asunto es que llegó el nuevo tribunal que lo presidió el hermano del que entonces era un asesor del presidente Correa y además hermano del patrocinador del denunciante. Felizmente se excusó en la decisión, pero definitivamente era un tribunal totalmente oficialista. La publicación del diario La Hora así lo señaló, y el diario El Comercio también, que había consolidado el gobierno su poder en el tribunal contencioso electoral. En la parte quinta de la sentencia, doctor Albiar, donde se refiere a los parámetros para considerar la protección de la libertad de expresión en contextos electorales, la corte incluye siete párrafos. ¿Estos párrafos, doctor, imprimen a la sentencia un carácter que trasciende el caso particular de la revista Vistazo? Por supuesto que sí. Hay que resaltar que esta corte constitucional le ha dado un mensaje al Ecuador. Que una sociedad democrática no puede supervivir sin jueces probos e independientes. Lo que no acontecía durante el correato, porque la anterior corte mantuvo guardado en el cajón en la acción de protección de Vistazo. Y han transcurrido ocho años desde entonces para que se logre la justicia que se buscaba. En segundo lugar, que la corte constitucional ha ratificado que la democracia no solamente es votar. Que para votar se necesita información. Y el ciudadano tiene que acudir a los medios de información para tener el suficiente conocimiento sobre el debate democrático que tiene que haber entre candidatos y partidos políticos y cuestionar las propuestas. De tal manera que hasta el último día, hasta el día de la votación, el ciudadano tenga la suficiente y actualizada información para que no fracase con su decisión. Perdónenme que la interrumpa. Y la corte, además, uno de los parámetros que establece, que es parte de una ponencia de la doctora Teresa Núquez, pero que tuvo toda la unanimidad de los magistrados, invita, exhorta a las autoridades públicas, a los jueces a proteger el ejercicio de la libertad de expresión, especialmente a los medios de comunicación, porque es la primera fuente a la que acuden los ciudadanos para embeberse de los hechos, de las opiniones y de las últimas noticias que tenga necesarias para ejercitar su ejercicio al voto. Precisamente sobre eso le quería preguntar, doctor Alviar. Estamos conectados. La sentencia exhorta a los jueces y a las autoridades a precautelar que cada acto del poder público, administrativo, legislativo o jurisdiccional sea compatible con la libertad de expresión. Esto, le pregunto, ¿significa que se debe reformar el Código de la Democracia para que se cumpla la Constitución que prohíbe al Estado, por ejemplo, hacer propaganda electoral? Por supuesto que sí, porque en la Corte una de las cosas que ratifica es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala que el Estado no puede ingerir ni influenciar en los eventos electorales, y que para la situación se tiene que proteger el ejercicio del periodismo. En el Código de la Democracia no está muy clara la legislación, a pesar de que hubo una reciente reforma que se eliminó la prohibición a publicar opiniones por parte de los medios. Pero aún coexisten normas que se prestan a interpretaciones dudosas y que definitivamente pudieran resultar en un problema de restricción a la libertad de expresión. De acuerdo al monitoreo de participación ciudadana, el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados de manera permanente hacen propaganda electoral difundiendo noticias relacionadas con sus obras y con las autoridades. ¿La ley debe regular las noticias del Estado candidato para que no constituyan publicidad electoral disimulada? La ley las regula. Lo que pasa es que se les respeta. Se les respeta, que es otra cosa. Y no se los sanciona cuando esto se respeta. No se los sanciona y para que se los sancione se necesitan jueces independientes y con personalidad para hacer valer sus decisiones ajustadas a la ley. Como medida de satisfacción a vistazo, la sentencia dispone que el Tribunal Contencioso Electoral debe ofrecer disculpas manteniéndolas por seis meses en su página web. La Corte resalta la importancia de la libertad de expresión para la libertad de sufragio. Doctor Aldear, ¿puede existir sufragio libre sin libre expresión? ¿Pueden exigirse todos los derechos de libertad sin libre expresión? Absolutamente no. Lo comencé señalando al inicio de esta intervención. Un voto tiene que ser informado. Y para que sea un voto informado tiene que haber el debate por la competencia, por el poder de los candidatos y las organizaciones políticas. Y debe permitirse el acceso a la información, no solo del Estado, sino de los propios candidatos, de tal manera que el funcionario conozca las virtudes y defectos de los candidatos. Pero esta sentencia, doctor, afecta o termina reconociendo la importancia de los medios de comunicación no solamente en tiempos electorales, sino la importancia de la libertad de expresión en todo momento dentro de una sociedad. Así es. El control democrático del gobernante tiene que ejercerse a través de un ejercicio pleno de la libertad de expresión. Y así lo señala la Corte Constitucional amparada y ha recogido opiniones del sistema europeo y del sistema americano de derechos humanos. Concretamente el de la Corte Interamericana que ha señalado que la libertad de expresión es la piedra angular de toda sociedad democrática democrática, libre y informada. Que le quede claro a los políticos, a algunos de ellos. Jorge Alviara, jurista. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por su invitación.